Ven y no me va a dar a mano, solamente tiene que salir ¡Obaronada obaron! ¡HEY! 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 ¡Qué maldita... A ver, sigue. ¡EY! ¡HEY! 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 ¡epherra Purple, économique!! ay olha 3 hoy si, hoy si, hoy si, pára ya tú sabes qué lo que es LA FUCKING CASA hoy vinimos con un contenido súper especial por ustedes y para mí porque tú sabes que yo lo que es lindo lindo niña yo lo que ando lindo lúndole Lucha lucha, llévate de mí hoy vamos a contratar dos chicas bueno, ya yo los contraté yo pedí una pero me van a traer una extra vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy dos chicas peluchas de OnlyFans yo no les he visto vamos a ver cuándo lleguen pero yo vi esa foto y yo dije bárbaro hoy sí hoy el combo de la man y speed anda es ready para que estén claros y les quiero decir que ya estamos a punto de llegar a la meta de los 200 mil suscriptores en verdad yo los quiero mucho los amo mucho a ustedes solo tienen que suscribirse y dejar su like que viene sorpresita cuando llegamos a los 200.000 mire la plata de los 100k aquí una belleza una verdad de insular y suscríbanse para llegar al millón que esa es verdad que vamos y me quito un tema vamos a ver aquí llegue la historia y hablo un bailo pero no te digas lo que vieron esa mujer bueno yo te dije a ti que no pudieran mujeres por ahí pero OnlyFans para esa tipa de la perilla por la historia se ven durísima loco y tú vienes a decir que eres diablo manito loco por eso ver que no se puede hacer nada loco para que esté claro tú viste compay una hora compay estamos aquí desde las 7 y pico compay y yo te diré todo el diablo manito la 8 así no loco en verdad yo no que no vuelvo a pedir una madre por ahí manito yo va a tener que decir que tú sabes para hacer una vaina psicópata pero mira lo de ahí tengo que quitar la pelota a ver el bobo oye y yo que estoy con esta que parezco que estés en Alaska ese calor me está matando con esta vaina yo estoy loco por quitármelo loco esta maldita vaina loco brother dorama y nadie llega y nadie llega loco yo me te quitan loco me llamo te rega tumba eso manito me cuide oh yo me llamo chico yo creo que así mi chica me llamo chico hola chico mi chico yo como que yo pero te me tiraste tiré oye gente ahora cerrame esa puerta por favor ay que toda mierda yo te tiré a ti claro usted dice que me va a hacer toda la costada todo la que todo pero como así que todo que es lo que dice este niño niño yo contraté una modelo de OnlyFans es que yo soy yo tu eres fan de OnlyFans mírame OnlyFans ay pero que es co y de a donde diablo fue que te sacan a ti maldita tilapia que me digas si que te pongo cero cero tu me vas a poder poner menos 15 oye y que toluya que vamos vamos comenzamos hoy a donde vinimos y a que vinimos oh pero todo lo que tiene que echar para allá barón mírame écheme para allá por favor que a que a que a que vinimos tu me tiraste yo claro por mi te dan diseño a ver para ti en mi mil seis mil teléfon en el carro en el carro en el carro teléfono mírame barona todo lo que tiene que salir os barona no varón que salir de que que salir de que que salir de que ay 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 no si era eso tranquilo eeee diabolo pero tu esta loco pero contigo no me meto yo ni que me paguen 10 millones tu eres mas hombre que yo ahora vente ya mi bro y tine un pecho si se ve en ay dios cuidado líder cuidado líder cuidado líder Pues no me tope líder, tranquilo, ay mi madre compadre, que toco lo que pedimos, loco. Claro, solo tú pediste. Ay, cabrón, ¿cuáles son tus especialidades? Porque yo vi que todos tienen una especialidad. Llevo el abanico, el vasito roto, la gorra pirata y todo. ¿La qué? Son unos y número de cosas. ¿Y de recocada? No, que eso son cosas que han pasado de tiempo todas. A lo, a lo, a lo. Yo hago la montaña. ¿La qué? La montaña. ¿Y cómo es la montaña? La montaña es que yo brinco y tú con tú, tú sabes, me tiro arriba. Y te grano toda la montaña. La más pena. Ay, no sabe, así que te voy a hacer. Ay. Mírame tú. Se va. Pero yo no creo que tú seas de baña de Olifón, ¿no? Claro que sí. Yo creo que tú eres de Olifón. De Fon Olifón. ¿Cómo que de Fon Olifón? Qué maldito bagre. ¿Cómo que bagre? Qué maldita tirao. Ay, 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 ay. Te chulé. Cuidado. Te chulé. Cuidado. ¿Qué? ¿Quién es el pelo de Olifón? ¿Quién tú eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Párate, por favor. Pero, espérate. ¿Quién tú eres? ¿Quién eres contigo? ¿Tú y hablamos por Instagram? Fue conmigo. ¿Qué contigo? ¿Contigo? No, no, contigo yo no hablo nada. Ella que se pare de ahí. Que se pare. ¿Para qué yo te conozco? Que te pare de ahí, ella. ¿Para por qué? No, pues que fui yo que vine hacia acá para ti. Una hora en un carro. Que tú tienes el pelo de Olifón. ¿Que una hora en el carro de qué? En una hora en un carro tuve que durar. Pero es que es el carro que diga. Dígame lo que está pasando, porque yo no sé. Yo contraté a un modelo. No. Un padre. Ella es falsa. ¿Falsa? ¿Que yo soy falsa? Sí, falsa. Pero mi amor. Aquí la única falsa eres tú. ¿Tú no estás haciendo ninguna falsa? ¿Qué? 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 Ven. Ven. No. Vete tú. No. Vete tú. Mira. Va que eres feo. Ay, Dios. ¡Pirame la piscina de todo, y tú estás aquí! Adiós, la toquín. ¿La quién? Toquín. ¿Puede? Espérate. Espérate, se puede. Una pregunta. ¿Ey? Una pregunta. Una pregunta. Era lo que te digo. Claro. No, yo no hablaba con ella. Es guasap. Tú me llamas a mí y la llamas a ella. No, porque yo no sé. No, porque si es por eso yo lo tengo todo también. Pero no tiene más que yo. ¿Tú no te vas a comprar conmigo, amor? ¿Cuál tiene más? ¿Y por qué tú me tiras mi cartera? ¿Por qué tiene que tener que quedar? ¿Tú te quieres quedar? No. No. Si te tienes un medio. No, no. ¡Ven y medio! ¡Medio! ¡Medio! ¡Ay, Dios! ¿Pero es que tú hablaste con ella? No, no hablo con ella. Tú me tiraste a mí, entonces. Sigue ella. No, quítate por favor del medio. Quítate por favor. Quítate. Ven, si sienta tú. Mejor. ¿Y ahora qué encuentro que yo hable? Conmigo. Tú sabes que fue conmigo. Pregunta quién es Liz. A ver. ¿Quién es Liz? ¿Diablo Liz? Raizia. Yo sé que Liz García. ¡Oh! Yo sé que Liz García. Él no sabe. ¿Quién es Liz? Raizías. Yo soy Liz. No sabe. ¿Diablo? ¿Esa Liz me salió como piratía? No. No lo que pasa es Liz. Ok. Ok. Mira en el pecho. Mira en el pecho. Mira. Soy yo. Soy una falsa. No, eso es eso. Yo no saco de lo que voy a llegar a dos. Ok, ven. Óyeme. ¿Qué es eso? No. Que quién es diablo. No son ustedes. Yo soy Liz. ¿Quién te fijaste que soy yo? Yo soy Liz. ¡Eres un fallo! Tú no fuere con tu. Que llamaste a la tope. ¡Eres el diablo! Mira. Mira fue acá. Dios. ¡Tú eres! ¡Ay! 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 Ahora todo es casi difícil. Lo tengo que decir. Te mandaste llamando a pájaros. ¡Ay! Mira. Me dejaste matita zorra. Oye. Mira cómo me dejaste. ¡Tú eres la zorra! Mira cómo me dejaste. ¡Tú eres la zorra! ¡Ah! ¡Pues ella! ¡Entrega tus atributos! ¡Entrega tus atributos! ¡Entrega tus atributos! ¡Entrega tus atributos! ¡Ay! ¿Entonces cómo cómo empujará? Zora bebé. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes saben que yo conmigo aquí? Yo conmigo aquí. Yo conmigo aquí. ¡No! No, no, no. Pues si no me invito a nadie de pájaros para acá. Te vamos a invitar a ti. Esto tú tienes que saber que cuando el mercado se llena porque la carne es barata. Y si hicimos un poquito dos por uno era porque te iban a hacer una fuerza, tú eres bruto. Pero escucha. No, yo quiero estar con gente bruta. Pero que son de carne. Yo quiero estar con gente bruta. ¿Cómo así? No quiero estar con gente bruta. ¿Y de qué es tu te vas? Yo me voy porque... Dime. ¿Qué te vas a decir? Yo estaba con un parro aquí. Y se te pegó algo. Y no me voy por el freno, ¿eh? Lamentablemente como... ¿Qué le toco por uno? Escribe para que no te mandes un parro para que no te mandes un parro para que no te mandes un parro. Y ya, muchachos. Y así terminó. Un mugarrón y la verdadera chica me votó. Y ya, muchachos. Y así terminó. Un mugarrón y la verdadera chica me votó. Chau. Y ya, muchachos.